Edu, tú sabes inglés. Edu, solo sabes ni lo fácil. Ah, bueno, yo te voy a enseñar. What to see? Vamos a dar unas clasesitas, esta gente va que aprendan. Esto se llama pollito chicken. Elemental, facilito. Alguien de 10. Pollito. Chicken. Gallina. Lápiz. Pluma. Ventana. Puerta. Maestra. Piso. Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso. Pa'l piso, 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 pa Pluma, ventana, puerta, maestra, piso Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Todo de flor, todo de flor, pa'l piso Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Todo de flor, todo de flor, pa'l piso Pa'l piso, pa'l piso, pa'l piso Esto en inglés ¿Tú dónde están? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? Te voy a enseñar, dale vente pa' acá, dos por dos empieza la multiplication, yo quiero que todo el mundo me preste atención, tension, que yo te voy a dar la explication, cuando se like Twitter mira socio dame mention, Monday, dime quien no sabe inglés, Tuesday, que yo se lo enseñaré, Wednesday, oye socio tiende bien, Thursday, pa' que pueda aprender, Friday, es el día de janguear, Thursday, a la piscina voy pa' allá, Sunday, nos vamos pa' la playa, Now you get it, ¿cachai? Pollito, chicken, gallina, hey, lápiz, benzi, pluma, ventana, window, puerta, door, maestra, teacher, piso, floor, pa'l piso, 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 Ah, pues dale pa' atrás pa' que lo escuchen de nuevo La revelación 4, 2, 6, coming soon DJ Jack, Dexter, Mr. King Vamos a enseñar inglés al chulo que no sabe Yeah